Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy estamos aquí continuando con la guía del Bowser's Fury. Hoy vamos a ir a conseguir todos los solcitos que están en el archipiélago, gente. Seguramente hagamos dos partes de este video, gente, porque son bastantes, bastantes soles los que hay que conseguir. Y pues nada, hermanitos, antes de irnos a la guía, recordarles que aquí abajo y acá arriba les voy a dejar la guía completita del Bowser's Fury, donde les muestro cómo se consiguen todos los fragmentos y todos los solcitos felinos, hermanos, para que le echen un ojo y se saquen el 100% del juego. Y también recordarles que en el canal tenemos la guía del Mario 3D World, que seguramente necesiten, porque ahí explicamos cómo conseguir todos los stickers y las estrellitas del juego, gente. Así que vayan, echenle un ojo, que también está muy, muy bien explicadito. Se las dejo aquí abajo y acá arriba también. Y ahora sí, hermanitos, vámonos directísimo a la guía. Bueno, hermanitos, entonces empezamos. Vamos a empezar por esta zona, por la del inicio del juego, hermanitos. Como ven, una vez que derrotemos a Bowser, vamos a tener aquí ya marcados en el mapa los lugares en donde tenemos los solcitos, los... sí, los solcitos felinos, gente. Así que bueno, vamos a ir completando. Vamos a conseguir los que están primero aquí en esta zona de acá. Y luego vamos a ir subiendo hasta las siguientes secciones de aquí, en la misma orden, en el mismo orden en el que va el juego. Así que nada, gente, ahorita vamos a irnos a este de aquí. Y pues bueno, vamos directísimo para allá. Y les muestro qué es lo que tenemos que hacer ahí para conseguir el solcillo. Muy bien, gente, estamos aquí. Estamos llegando a la zona. El solcito que corresponde a esta sección de aquí es un solcito de irnos a la zona de la nube. Así que nada, aquí hacemos un centón. Nos llegamos hasta esta zona de las nubecitas. Y pues bueno, nos metemos a esta nube, gente. Entramos aquí y lo que tenemos que hacer en estos tipos de niveles es vencer a todos los enemigos, que en este caso son estas mariquitas. Así que bueno, tenemos que usar el power-up de la... de la estrellita para vencerlos a todos. Y cuando venzamos a todas las mariquitas, a todos los enemigos, pues nos van a dar el solcito de nivel. Así que bueno, vamos avanzando. Eso es. Cuidado aquí. En esta parte ya lo podemos matar a los enemigos con las garritas. Y listo. Una vez que derrotemos a todos los enemigos, nos van a dar el solcito de esta sección, gente. Así que listo. Primer sol del video conseguido, de la guía conseguida. Y venga, sigamos consiguiendo más solcillos. Muy bien, hermanitos. Justo saliendo aquí después de esta isla, vamos a tener el siguiente desafío que tenemos que cumplir, que es el de conseguir todas las medallas del dragoncito. Así que bueno, lo que vamos a hacer es evidentemente conseguir todas las medallas. Está aquí. Es este solcito de acá, hermanos. Así que bueno, vamos para allá. Tenemos que ir rápidamente consiguiendo todas las medallitas. Perfecto. Venga, aquí tenemos que ir con el Mario, con el gatito. Y ahora sí nos subimos de nuevo al nuestro dragoncillo. Rápidamente, porque si no se nos va a desaparecer la llavecita, el token este. Y venga, vamos avanzando rápidamente. Venimos para acá. Y agarramos el solcito, gente. Con eso ya tenemos el sol conseguido. Y listo, tengan cuidado con la baba esta, que es de donde está el Bowser, que nos puede hacer daño. Y nada, gente. Segundo sol de la guía conseguido. Vámonos a por el siguiente. Muy bien, hermanitos. El siguiente sol, ¿qué vamos a hacer? Es el que está aquí. Es otra vez un desafío de tokencitos, de medallitas del dragón este. Así que nada, vamos a ir avanzando. Vamos a ir a cogerlo. A ver si podemos conseguir todas las medallitas antes de que salga Bowser. Pues no. ¡Uy, Dios! Venga, venimos aquí a la izquierda. Eso es. Ahora acá a la derecha. Venga, seguimos avanzando. Corre, 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 corre. Aquí nos sale el dragoncillo. Vamos. Perfecto. Y aquí nos van a dar el solcito, hermanos. Perfecto. Como ven, esa es la trayectoria que tenemos que seguir. Y bueno, tercer sol conseguido. Vamos a por el siguiente. Muy bien, gente. Ahora sí, estamos aquí en la primera campanita del juego. Vamos a irnos a conseguir este solcito que está acá, hermanos. Que es justamente el que tenemos aquí. Para el cual simplemente necesitamos tener un traje de gato, hermanitos. Tenemos que venir con un traje de gato. Y pues nada, lo único que tenemos que hacer es activar este muelle. Esta palanquita. Y nada. Ahora simplemente tenemos que subirnos aquí. Fácil y sencillo. Llegamos acá arriba y conseguimos el solcito. Bastante fácil, bastante sencillo. Nada más que recalcar. Vamos a por el siguiente. Bueno, llanitos. Continuamos. Estamos otra vez aquí en la isla central. En la llega campana de esta primera sección. Vamos a ir a por el solcito que se consigue atrapando a los conejos. Que es este conejo que está allá al fondo, gente. Que sería el solcito que se consigue aquí. Así que nada. Nos subimos en nuestro fiel dragoncito. Que nunca me acuerdo el nombre. Y tenemos que irlo persiguiendo al señor conejo este de aquí. Así que vamos a ir rápidamente tratando de atraparlo. Uy, 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 uy. ¿Cómo se nos va ahí, ah? Perfecto. Listo. Una vez que lo atrapemos, como ven, no es demasiado complicado. Una vez que lo atrapemos, ya nos van a dar el solcito, gente. Y ahora sí, vamos a ir por la siguiente que está justo aquí. Nos queda aquí de frente, hermanitos. Que es una carrera de aros. Igual con nuestro dragoncito. Que es el solcillo que se consigue en esta zona de acá. Así que nada. Vamos a pasar por aquí. Y tenemos que ir justo por debajo de esta cascada. Vamos a tener que ir por todo un camino aquí a debajo. Y cuando lleguemos al final nos van a dar el solcito. Así que bueno, vamos avanzando. Tenemos 20 segundos. Aquí vamos a tener que usar esto de meternos por debajo de estas puertas. Para poder tener el tiempo de llegar. Nos metemos abajo por aquí. Rápidamente. Es un poquito justo, pero... ¡Epa! Muy bien. Solcito conseguido. Y vamos a por el siguiente, hermanos. Muy bien, hermanitos. Estamos otra vez aquí en la isla Campanita. En donde tenemos la llega Campana. En la isla central. Y vamos a ir a por la siguiente. El siguiente solcillo. Que es el que está acá, gente. Así que nada. Nos vamos a meter... Bueno, nos vamos a subir en nuestro dragoncito. Y nos vamos a ir aquí todo a la izquierda. Hacia allá al fondo. En donde tenemos este puerto. Y aquí vamos a tener una zona de obstáculos. Un botoncito de estos morados. Que nos dan un contrarreloj con obstáculos. Así que bueno. Lo que tenemos que hacer es llegar hasta arriba del todo. Yo les aconsejo que se vengan con un gatito. Para que se puedan pasar toda esta parte sin mayor problema. Ya que si tienen el gatito. Simplemente es subir por aquí. Rápidamente. Subimos por acá otra vez. Por aquí otra vez. Y listo. Y al final consiguen el sol. Bastante fácil. Bastante sencillo. Y se pasan toda la parte del plataformeo. La verdad que sin tener que hacer nada. Así que bueno, gente. Ahí lo tienen. Vamos a por el siguiente solcillo. Espero que les haya gustado la guía. Si es así, déjense un likeazo. Suscríbanse al canal. Que me ayudan un montón. Y nada, gente. Nos vemos en un próximo videíto. Chao.